Emiliano García Paje quiere reabrir el diálogo con María Dolores Cospedal para hablar de cuestiones como la del Estatuto de Autonomía, una invitación que Paje hace justo un día después de que Cospedal anuncie que quiere seguir presidiendo el PP regional. Le brindo como presidente la puerta de mi despacho para hablar, hay cosas de las que discutir, desde el Estatuto de Autonomía, una reforma que queremos plantear de importancia y los problemas que tiene la sociedad regional y, si me apuran, nacional. Pero de cara a futuros comicios avisa. Confío en que no se utilicen los instrumentos del Estado ni el Gobierno de España para hacer campaña y partido político, que eso sería bastante grave. Y de la candidata a presidir el PP en la región a la posible candidata a presidir su propio partido a nivel nacional, Susana Díaz. Tiendo a pensar que se va a presentar, siempre he pensado que Susana Díaz es una referencia importante en el Partido Socialista. Pero subraya que lo esencial ahora es hablar de proyectos. Precisamente, un proyecto sobre el PSOE con el que no está de acuerdo es el que plantea Pedro Sánchez. No me responde a las preguntas ni a las necesidades que tiene el Partido Socialista de hoy y abre problemas nuevos. Simple y llanamente no creo que ni España ni el Partido Socialista podamos entrar ahora a jugar con lo que es el país, con lo que es el debate constitucional. Y sobre posibles aspiraciones nacionales dice que no se ve presidente y que en su partido hay personas con más capacidad que él. Eso sí, ante todo aboga por un PSOE vertebrado y no asambleario, con líderes que asuman decisiones y también responsabilidades.